El Triciclo Circus Band Estamos aquí el primer día de la sesión del Triciclo Circus Band grabando aquí está el Lagos bien preocupado porque va a grabar por primera vez en su vida y aquí está el carísimo ingeniero audio y etc productor realizador y bla 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 y además es mi primo y bueno pues ya estamos listos para grabar pronto lo van a adquirir en su tienda de prestigio o sea con los ampers Estamos grabando aquí la tercera canción del Lagos en una hora del Lagos en una hora muy bien Agus y con ustedes la emocionante grabación y materia de Agustín emocionantísimo y nuestras caras así está bien padre está bien chido no se pierdan una vez más el próximo capítulo de Agustín Medrano grabando la batería bueno te dejo eh hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo